Sí, mire, continuando con este servicio de patrulla GIAPEA a través del sistema denominado Coagrante Seguro, personal policial, que realiza este tipo de servicio, cuando ha estado patrullando por la calle Amazonas, se les acercó una persona que responde al nombre de Champi Loarte de Joseín, de 22 años, indicando que había sido el objeto de asalto, en la mayoría de coagoteo. Entonces, evidentemente, personal policial identificó a estos sujetos, a este par de sujetos, y empezó a la persecución, logrando ubicarlos, alcanzarlos a la altura del pasaje Los Ángeles. Los Ángeles, siendo intervenidos y identificados como Jorge Luis Iguaz Odihuela, de 31 años, y Carlos Felipe Osco Carvajal, de 27 años, ¿no? A cual es alguno de ellos se le ha encontrado un arma cortante, como ustedes pueden apreciar, tipo navaja, con la cual es, este, asaltaron a esta persona, lo pusieron esta parte en el cuello, y se le ha encontrado este celular con un chip, vamos a establecer, ¿no? Qué tipo de información tiene este, ¿no? Este equipo de comunicación, y como les digo, este, en este momento se encuentran en la comisaría, vamos a solicitar los antecedentes, policiales, la intervención se ha realizado a las 9 y media de la mañana, vamos a dar cuenta al fiscal de turno para que se apersone a la comisaría, y poder tomarle su declaración y establecer su situación legal.